de la ciudad de Hermosillo, tenemos en este momento en la sala de Zoom a Miguel Alacrán Berchelta, que nos da muchísimo gusto saludar hasta la ciudad de Hermosillo, Sonora. Querido Champ, bienvenido a Deportes Telesur, ¿Cómo te trata la cuarentena, Champ? Hola, ¿Qué tal, Marcelo? Hola, ¿Qué tal, Dante? Un saludo hasta Mérida, qué gusto saludarlos, y pues bueno, aquí saludando desde Hermosillo, Sonora, yo creo que me trata como a todos, ¿No? En casita, cuidando a mí, de mí, de mí, de mi familia, y pues bueno, esperando que pase pronto esto para tener esa gran pelea que todo mundo quiere ver ante Óscar Valdés. Ya indagaremos sobre el tema del Olímpico Valdés, apenas hace algunos días, hace un par de semanas, derrotaste a Eleazar Valenzuela en un combate que fue por primera vez en tu carrera, Miguel, en la categoría de las ciento treinta y cinco libras. Ya, ya quiero arrancar, ¿Cómo te sentiste en esta división, al no ser una pelea con título de por medio? Bueno, sin duda me sentí muy bien, me sentí muy fuerte, ustedes pudieron ver, a pesar de la calidad del rival, que tenía un corazón que no le cabía en el pecho, pues bueno, el tronco Valenzuela resultó ser un valientazo, ¿No? Ahora sí que literal un tronco porque lo noquí parado, ¿No? Ahora sí que no me dio el gusto de mandarlo a la lona, pero bueno, el muchacho aguantó, resistió, y la verdad es que yo no tuve una preparación como en otras peleas, a pesar de que fue de diez rounds, igual fue mi debut en peso ligero, como tú mencionas, Marcelo, fue mi debut en la Ciudad de México, y bueno, también no, no como esperaba, pero pues bueno, creo que la experiencia como campeón del mundo me alcanzó para llevarme la victoria ante una de la ser valenzuela, que no era tan tronco. Un doscientos sesenta y dos golpes asestados de tu parte, de acuerdo con la estadística de CompuVox, es una auténtica barbaridad si lo vamos llevando round tras round, fue, influyó, tú crees, Miguel, el tema del aumento de peso en esta división, o simplemente tenías un rival con un mentón de acero, nunca te había visto tirar tantos golpes en tan poco tiempo, por la forma en la que lo terminas liquidando. Sí, creo que la ser valenzuela aguantó, ¿no? Casi que me hizo lucir, pero bueno, sin duda, yo enfrenté a Jason Sosa, enfrenté a Bandido Vargas, enfrenté a Takashi Miura, y te soy sincero, iba mejor preparado y le estiraba yo de más, pero a lo mejor por la calidad del rival, Eleazar, la verdad que me sorprendió, le daba yo de upper, hubo una ocasión donde le di de tres upper, le di abajo, le di derecha, le di al hígado, la verdad es que muchos comentaristas y yo a lo personal creo que pequé, iba por tres round, y seguro en el cuarto creo que llegué a la esquina y le dije a Alfredo, Alfredo, creo que vamos por el plan B, porque el plan A no resultó, y pues bueno, sin duda, tengo una gran esquina como le es a Alfredo Caballero, que me indicaba que yo le pegué abajo, pero no, para bajarle el aire, y pues bueno, gracias a Dios nos llevamos la victoria. Dante. Gracias. Miguel, qué gusto, qué gusto saludarte desde la ciudad de Mérida, fuerte abrazo, hasta Hermosillo. Igualmente, Dante. Oye, oye, campeón, ¿cómo prepararse para un combate de este tipo? Después de tantas defensas que llevas como campeón del mundo, ¿cómo prepararse para un combate que si bien no había nada en juego, pero qué más que poner en juego que el prestigio, que creo que es muy importante, la cuestión de saber que ibas a una función sin público, que solamente, digo, entre comillas, iba a ser transmitida por televisión y que seguramente la gente estaba ávida por ver ya boxeo en México. Sin embargo, eso de prepararse para un combate de este tipo, ¿cuál es el proceso mental sobre todo, Miguel? Pues bueno, fue un poco difícil, ya que llevamos una pandemia muy larga, ¿no? Este virus del COVID-19 nos ha pegado con todo, nos tiene en la lona, pero bueno, como buenos guerreros mexicanos, siempre nos levantamos, nosotros nos levantamos a dar pelea, y pues bueno, la pelea no se acaba hasta que termine el último round, Dante, y bueno, gracias a Dios, no tuve la preparación de prepararme como en otras ocasiones, pero sí lo hice de la mejor parte dentro de mí, ¿no? Dentro de lo que cabía de nuestras posibilidades con Alfredo Caballero, y pues bueno, creo que la experiencia como campeón del mundo, la tuve que sacar a relucir, ¿no? Te digo que llevo por tres rounds, la verdad, y cuando vi el aguante de este muchacho me sorprendió, tuvimos que sacar el plan A, el plan B, el C, yo creo que por ahí del J resultó por ahí, pero bueno, nos alcanzó para llevarnos la victoria, y nos hizo lucir, ¿no? Un Alessar Valenzuela, que no era tan tronco, al final de cuentas, y aguantó, pero pues bueno, como dice Marcelo, 281 golpes, se dice fácil, pero pues bueno, no cualquiera los aguanta, ¿no? Sí, encontrar esa concentración es muy importante, porque parecía que estabas en el mejor de los escenarios, ¿no? Eso habla, Miguel, del respeto que le tienes a tu carrera, hablabas del recorrido de todo el abecedario en cuanto a los planes que había que poner sobre la lona, y fue verdaderamente impresionante, impresionante, porque desde Jabs, Uppers, Volados, de hecho con uno de ellos en cortito, Lobotas por primera ocasión, algo más que tengamos que ver de Berchetto, hoy ya está todo visto. Bueno, la verdad es que saqué todo el repertorio, saqué hasta la cajita de Pandora ahí para ver si sí se caía, decía Marco Antonio Barrera que había que sacar la llave de cruz, ¿no? Para darle, porque era impresionante el aguante que tenía Eleazar el Troco Valenzuela, pero bueno, igual creo que me preparé muy bien, como te digo, la experiencia como campeón y como la gran esquina que tengo como Alfredo Caballero me alcanzó, y la verdad es que no me pude preparar como en otras ocasiones, pero la verdad a mí no me importaba, no me importó ni siquiera la bolsa, ni sacrificar nada, yo lo que me importaba era regresar a la lona, regresar al RIT, que era lo importante, ya que desde el mes de... Oye, champ, yo te quería preguntar sobre el combate contra Oscar Valdez, aparentemente será en el mes de diciembre, de acuerdo a lo que has manifestado públicamente, tentativamente sería en diciembre en los Estados Unidos, desde tu punto de vista, siendo ya un peleador que tiene larga lona recorrida, que has enfrentado a lo mejor de tu división, tú consideras que el combate contra Valdez al estar invicto, al haber estado en Juegos Olímpicos, por un tipo que es ampliamente conocido en el gremio, ¿sería tu combate más mediático hasta el momento, Miguel? Sí, claro, sin duda, creo que Valdez es un buen reto, creo que dos veces campeón olímpico, y bueno, ahorita campeón viene a ser seis defensas en la división de peso pluma, entonces creo que es un gran reto para él subir a 130, y bueno, quiere el famoso verde y oro, quiere el cinturón más bonito, y pues bueno, ese tiene un dueño, lo tiene la gran Berchel, y si quiere el CMV, le va a costar, yo como se lo dije en la pelea contra Sosa, somos amigos, nos conocemos, nos respetamos, pero pues bueno, como buen perro de pelea, voy a defender mi chuleta hasta el final, y pues vamos a sacar un tiro. ¿Podría ser tu último combate en las 130 libras, Miguel? Podría ser, creo que hay grandes nombres, está Frampton, creo que está Tevin Farmer, está también, acaba de subir Shakur Stevenson, está el famoso Leo Santa Cruz, está Renan Alvarado, creo que la división de las 130 libras siempre es una de las divisiones más peleadas, más competitivas, que siempre saca fuego, pero pues bueno, yo he demostrado que soy un buen campeón, ya llevo tres años en el trono, y pues bueno, si alguien quiere esta corona, como te digo, Marcelo, le va a costar, y sea Oscar Valdés, Leo Santa Cruz, o quien sea, yo voy por todo. Dante, contra el terremoto Santa Cruz, Dante, imagínalo. Eso es bueno. Es que ahora, mientras te conectabas, Berchel, platicamos, es que a Miguel te puede recitar todos los nombres de los que están a su alrededor en el peso, y a todos los de las otras divisiones. Si hay alguien que vive, come, sueña, duerme, boxeo, es Miguel Berchel, y ver ese tipo de boxeadores no es sencillo. Sí, la verdad es que yo soy fanático al boxeo, a pesar de ser campeón del mundo, me gusta mucho el boxeo, veo el boxeo clásico de Mohamed Ali, veo a Rocky Marciano, veo a Sugar Ray Leona, veo también Nicolino Loche, ¿no? Carlitos Monzón, Mantequilla Nápoles, Olivares, también Kid Azteca, ¿no? Chango Casanova, Toluco López, son grandes nombres que le puedes preguntar a cualquier peleador, y a lo mejor no saben, entonces, yo creo que si te quieres dedicar a boxeo, y quieres a lo mejor ser un analista al final de tu carrera, pues bueno, hay que saber la historia, saber cómo empezó el boxeo, y los récords, y los nombres, y fechas de todo. ¿Cómo prepararse ante Valdés? Digo, resta mucho, no se sabe fecha, pero es evidente que va a ser la siguiente pelea, todavía le falta una aduana a Valdés, que es contra Vélez en Las Vegas, ¿ya se está planeando la preparación? Sí, la verdad es que después de que tiramos, bueno, peleamos con el tronco Valenzuela, tuve una semana de vacaciones con mi familia, con mi mujer allá en San Carlos, y bueno, ya estamos de regreso aquí en Hermosillo, ya estoy empezando a correr para ver esa pelea tan esperada de Oscar Valdés contra Jason Vélez, porque pues como dice Dante, es la aduana que que tiene que pasar Valdés para luego enfrentarnos antes del fin de año, creo que es la pelea que muchos mexicanos, mucha gente aquí en el estado de Sonora quieren ver, y pues bueno, es una pelea para el público, ¿no? Creo que pocas veces se ven a dos peleadores mexicanos en muy buen estado, físico y mental, y en su apogeo, y bueno, también creo que Alfredo Caballero y Renoso vienen a sumar a esta gran pelea, y es una cartelera que tiene todos los condimentos para hacer pelea del año, yo creo. Miguel, hablábamos previamente sobre tu futuro a mediano plazo, una vez que dejes esta división, y quizá me vaya demasiado lejos por la aduana que representa a Oscar Valdés, pero cuando asciendas a 135, tienes a Yerbonta Davis, tienes a Lomachenko, tienes a Luke Campbell, tienes a Jorge Linares, nombres que por cuestión de estilo serían una gran combinación contigo, una vez que se suban al ring, yo te pregunto dos cosas, uno, ¿estás listo para ese nivel, boxísticamente hablando, por los nombres que acabo de mencionar? Y segundo, ¿qué lugar podría llegar a ocupar Miguel Bercheld mediáticamente en el mundo del boxeo, con victorias ante nombres de ese nivel? Pues bueno, sin duda, creo que sí, me considero listo, creo que lo he demostrado, creo que en 130 ya no le queda la mejor duda que ese cinturón del CMB es mío, ¿no? Siempre ha sido mío, por ahí me falta alguna unificación, pero la verdad te soy sincero, pues yo tengo el cinturón más bonito, no he estado los mejores campeones, no discrimino ni digo que los otros campeonatos no valgan, pero yo estoy bien contento aquí en el CMB, si ellos quieren el cinturón, verde y oro, que vengan, que me lo quiten, a ver si pueden. Y la verdad, subiendo a 135 con tu otra pregunta, creo que sí, creo que estoy en capacidad de cualquier, de ganarle a cualquier operador de esa división, sea Devin Hennig, si ya va a Brian García, Gervonta Davis, Lomachenko, Teófimo López, creo que lo más bonito del boxeo es que nada está escrito, todo puede pasar, y arriba de un ring, pues es un golpe y se acaba la pelea, ¿no? Creo que tengo un buen porcentaje de knockout, tengo dinamita, esperemos que esa 135 no me apague en la pólvora, al contrario, creo que la van a aumentar y van a sentir más la dinamita y los cañonazos. Sí, oye, aprovechando tu gran capacidad de análisis, viendo el box desde afuera, la combinación de Teófimo López contra Vasily Lomachenko, ¿qué te parece, Miguel? Sin duda es una pelea explosiva, una pelea para ver, para ver, porque sabemos que Lomachenko es de lo mejor que hay hoy, libra por libra, ¿no? Esos ángulos, ese boxeo tan esgrimista que maneja, te das cuenta, vas en el octavo round, vas perdiendo de calle la pelea, la única forma de ganarle es por knockout, entonces, ¿qué hace uno? Se vacía, va por todo, y es cuando caes en el juego de Lomachenko, pero sin duda va a enfrentar a un peleador joven como Teófimo, que tiene mucha hambre, que tiene mucho poder, ya se demostró que Lomachenko no es de otro planeta, es humano, Linares lo puso en la lona, yo creo que le faltó la sangre mexicana nomás para rematarlo, pero ya vimos qué pasó, Lomachenko se paró y él no perdonó a Linares y lo noqueó, ¿no? Con un gancho al hígado. Es una pelea para ver, me gustaría enfrentar al ganador, ¿no? De esa pelea, pero sin duda, antes de pensar en eso, primero en mi cabeza está ganarle a Óscar Valdés, irme, o a lo mejor romper el récord de Chávez, que te digo que a lo mejor ya no me queda mucho, a lo mejor no lo puedo romper, pero sin duda es algo que también me gustaría, porque imagínate, hemos tenido barreras, hemos tenido Márquez, hemos tenido Morales, hemos tenido Chávez, hemos tenido infinidad de campeones, y que esos más de 150 campeones, que el nombre de Miguel Berchel sea el mejor peso superpluma que ha dado México, para mí eso sería guau, sería lo máximo, algo como las 14 defensas de nuestro maestro Miguel Canto, que es lo más grande que tenemos en el sur, que por cierto le mandamos un saludo al maestro. Es injusta parte de la prensa, Miguel, incluso algunas plataformas o páginas de internet reconocidas a nivel mundial en el ámbito boxístico, que te coloquen más allá del puesto número 20, Libra por Libra. Pues bueno, la verdad es que eso no es una base de datos, nada más lo que tú digas, yo creo que lo mejor que te puede pasar en la vida es que el público no te ponga en el lugar que te dice, no, para mí no es el número uno, para mí no es el número dos, a lo mejor está Canelo, pero luego está el Galo, y luego estás tú Berchel, me dicen, o sea, no hay más, a lo mejor para mí eso es bonito, la verdad es que a mí me gustaría estar en el top Libra por Libra, y para eso estoy trabajando, sé que las peleas que vienen como con Gerbonta Davis, contra Lomachenko, contra Oscar Valdés, yo creo que si ganarlas, si se darle por no cabo a cualquiera de esos rivales que te dije, sin duda me voy a entrar en el Libra por Libra, y yo creo que para entrar en el Libra por Libra hay que ganarle a los mejores, y sin duda, pues pienso hacerlo. En ese sentido, Miguel, te quiero preguntar porque hay nombres, te ponen, por ejemplo, la revista Ring, que también es de prestigio mundial, pone arriba a Josh Warrington, a Josh Taylor, a Arthur Betervieve, son nombres que con todo respeto para ellos, porque han hecho una carrera, digamos interesante, digamos importante y con resultados, están debajo de ti, boxísticamente hablando, y no tienes que ser un especialista o experto en la materia para anotarlo, porque yo lo platicaba con Dante, tú puedes pelear de ambas maneras, contra Francisco Bandido Vargas y contra Miki Román, te fajaste porque así te le exigieron tus rivales, contra Takashi Miura, marcaste la distancia, lo llaveaste como a ningún otro rival y ganaste gracias a la esgrima, esa versatilidad, incluso al más alto nivel, pocos la presumen, y sin embargo hay nombres como estos que, insisto, para mí están muy abajo de ti, boxísticamente hablando, y que sin embargo lo reconocen un poco más. Pues bueno, la verdad es que no me afecta a mí un poquito, mientras no se me venga reflejado en la bolsa, todo está bien, hermano, pero la verdad es que sí me gustaría estar un poquito más arriba, como logro, la verdad es que yo siempre he trabajado por estar en los primeros planos, por siempre ser el número uno, creo que es la mentalidad que te logra ser campeón del mundo, pero te digo que creo que soy muy feliz con la carrera que he hecho, con la carrera que me ha hecho Mario Abrán, mi promotor, al que le mandamos un saludo, creo que ha hecho un trabajo espectacular, creo que también esta carrera se llama administración, y pues bueno, creo que él sabe administrar un tipo de boxeador como lo soy yo, y pues bueno, vamos a hacer nuestra carrera poco a poco, paso a paso, no desesperarnos tampoco, creo que los tiempos de Dios son perfectos, y ya verás, Marcelo, que algún día estaremos en el top 5, y te vas a burlar de esos que decían que no nos ponían en los primeros planos. Y tú consideras, Miguel, que por ejemplo el nombre del Canelo Álvarez, que es, pues por mucho el peleador más mediático del mundo, me atrevo a decir, opaca tal vez otros nombres de campeones mexicanos, incluyéndote a ti, incluyendo a tu compañero de gimnasio Gallo Estrada, y otros nombres de vigentes campeones del mundo, el vaquero Navarrete, y otros que tenemos que, pero parece ser que todo se centra en la figura del jalisciense Álvarez. Bueno, la verdad es que yo no lo veo así, ¿no? Al contrario, yo lo veo de una manera buena, ¿no? Para mí es un orgullo que un mexicano como Saúl tenga en alto la bandera, ¿no? Y nosotros venimos empujando fuerte como el vaquero, como el gallo, como yo. Creo que somos, en eso hay que unirnos como mexicanos, ¿no? Hay veces, como decía mi Hugo Sánchez, ¿no? Que es mi ídolo. Quitarnos esa envidia, ¿no? Quitarnos de salir de la cubeta de cangrejos, ¿no? De que no apoyar al mexicano, al contrario, hay que darle el beneficio. Creo que Canelo ha hecho un gran trabajo. Es cierto que es el boxeador más mediático, mucha gente lo ve, pero pues también a nosotros nos ven, estamos empujando ahí fuerte, creo que estamos haciendo nuestro trabajo, no competimos con nadie. Al final le cuentas, creo que el sol sale para todos, ¿no? Y lo importante es hacer tu carrera, estar bien, estar bien con los tuyos, retirarte con un buen dinerito, estar bien de tus facultades mentales, disfrutar de tu familia y a lo mejor próximamente ahí descubro al próximo a la Gran Berchel y también llego a ser como Alfredo Caballero, que ya vi que ahí está el billete, no en ser manager. ¡Córtale el porcentaje! Sí, no, ya no, ahí está Alfredo, la verdad es que lo estimo mucho, Alfredo es un entrenador que la verdad, desde que yo llegué aquí siempre he ido a sumarme cosas buenas. Alfredo, la verdad, también no tengo problemas con mi equipo por eso, ¿no? Por lo mismo de que yo les pago muy bien, están felices conmigo, creo que tienen a un gran campeón en el gimnasio y pues bueno, de aquí para arriba. Es un gran trabajo. Justo cuando se perdió la conexión, Miguel, le comentaba con Marcelo, esa simbiosis, esa simbiosis que existe entre Berchel y Alfredo Caballero es envidiable para otros boxeadores porque hay una relación que va mucho más allá del ring y creo que eso siempre lo ha manifestado Alfredo Caballero, ese arropar a sus boxeadores, seas del máximo nivel, o sea que estás iniciando, es fundamental y eso muy poco se ve en este ámbito y que tiene, y para tener esa relación tan estrecha, por eso se dan esos combates. Sí, así es, creo que a pesar de Alfredo es un poco regañón, ¿no? Gruñón cuando estás entrenando, no le gusta a veces poner música, pero sin duda es un gran entrenador, creo que eso no tiene la menor duda, creo que hizo un gran trabajo con el Gallo, lo hizo conmigo, Alberto, acaba de coronar a una muchachita que se llama Yamilín Mercado, ahora tenemos tres campeones mundiales del CMB en el gimnasio, una mujer y dos hombres, y pues bueno, ahí viene la camada empujando fuerte, de hecho le mandamos un fuerte abrazo a mi entrenador Alfredo, tuvimos una gran pérdida que fue la de su padre hace unos días, y pues bueno, un golpe duro al que le mandamos un abrazo a mi amigo Alfredo y pronta recuperación para él. Que vienen otros, eh, Miguel vienen otros en Caballeros Team, de hecho en tu pelea en la Ciudad de México, a mí me encantó la esgrima y los atributos, hechuras, alcance, llave, todo lo que mostró este muchacho de apellido Picasso, que es también del mismo establo, y él es uno de una gran camada de talentos que hoy en día dicen presente en calidad de prospectos allá, en ese mismo gym, contigo. Sí, la verdad es que Picasso peleó con el Chinito Quijada, un fuerte rival aquí de nosotros, y pues bueno, dice su papá que cuando vio al Chinito y lo vio bien fuerte, ¿no? Como siempre llegamos los de Caballeros físicamente fuertes, dijo, wow, hay que tener cuidado con el Chinito, dice que luego vio Alfredo y dijo, otra vez, dijo, no hombre, ¿en dónde dónde me metí? No, Alfredo es un gran peleador, va a ser una pelea muy dura, pero bueno, eh, Picasso demostró que es un gran peleador, que es muy esgrimista, tú sabes que los que vienen de la Ciudad de México vienen con una condición tremenda, traen los dos pulmones más dos tanques de oxígeno atrás, entonces, es imposible a veces ganarles en ese ámbito de la condición, pero sin duda Picasso está haciendo muy bien las cosas y sin duda va a ser campeón del mundo. Oye, Miguel, platícanos, ¿cómo es el, cómo es el ambiente, cómo es el protocolo, el que se ha vivido en estas peleas allá en la Ciudad de México? Pues bueno, la verdad es que es un poco diferente, ¿no? A otras muchas peleas que hemos tenido, ¿no? Ahora sí que el hotel, desde que subes a tu habitación, te mandan tus cubrebocas, solo puedes bajar en el elevador por una persona, para pedir el gimnasio, la caminadora, que tenemos que corrernos ya por la noche para dar el peso, se tiene que pedir con dos horas de anticipación, ¿no? Te hacen una prueba de COVID rápida, aparte te hacen una prueba normal, la del hisopo que te meten en la nariz y en la garganta, que es la tradicional, ¿no? La buena, y bueno, ya después que te hacen la prueba esa, te hacen la prueba rápida, te toman igual la temperatura cuando llegas a la arena, ¿no? Te hacen otra vez todo el protocolo y bueno, ya estás listo para todo, para vendarte, ¿no? Para calentar y subir. La verdad es que sí se extrañó el público, ¿no? Ver a la gente, ver el pasillo y que te saluden, pero pues bueno, lo importante era trabajar, ¿no? Regresar al ring y yo sabía que millones de televidentes me estaban viendo a través de Tebas Teca, que era lo importante y bueno, creo que cumplí, cumplí, dije una, bueno, hice una gran pelea, a pesar de que el rival, muchos pensaban que era para menos, la verdad es que me resultó, a mí me sorprendió como muchos en casa, creo que se sorprendieron el aguante y la resistencia del grupo Valenzuela y gracias a Dios nos llevamos la victoria. Miguel, ha sido una muy amena charla contigo, como es costumbre, hemos tenido la oportunidad de seguirte en N cantidad de combates, en todas tus defensas de campeonato del mundo, ojalá que siga la preparación a tope porque yo estoy seguro y esta es una opinión también generalizada, que todavía no hemos visto tu tope como peleador, sigues estando joven y con los rivales que has tenido y la calidad que has mostrado sobre el ring, sabemos que todavía te queda mucha tela de dónde cortar a corto plazo con todas las posibles combinaciones que vienen en esta división y eventualmente cuando decidas ascender a 135, te agradecemos mucho Miguel, te mandamos un fuerte abrazo a este hermosillo, que siga la preparación, los éxitos y ojalá que nos dejen entrar a la pelea contra el olímpico Oscar Valdez, si no nos estaremos colando con tu crew. No, seguro, seguro que sí, tienen que estar, no han faltado ninguna y en esa no pueden faltar, la más importante. No, imagínate. Les mando un saludo a los dos, es gusto saludarlos y un saludo a toda mi gente de Mérida que saben que los llevo en el corazón y es mi segunda casa. Saludos. Nos vamos caminando, ya ves que el avión es un problema, nos vamos caminando hasta donde sea, con el bozal y todo. O nadando si es necesario. Le damos las maletas al Puga para que las cargue y las vemos allá. Ya me dijo que nos está viendo, así que te va a tomar la palabra, nos está viendo Puga en vivo. Un saludo a Jorge Puga. Fuerte abrazo Miguel, muchísimas gracias otra vez Champ. Gracias, saludos. Miguel Alacran Berchel, campeón del mundo.